Las actividades docentes del colegio José Ricardo Chiriboga culminará el 10 de febrero del presente año. Se incorporarán 24 estudiantes. Las pasantías realizadas sirvieron de mucha ayuda a quienes se incorporarán en esta institución. Las actividades docentes del colegio José Ricardo Chiriboga, con la incorporación de los estudiantes. Solo hay que irse a los mayores pesitos y si tuviera que analizar con todas las actividades de elección del colegio José Ricardo Chiriboga. 144 estudiantes, ya que se llevaron a la Universidad de México y se llevaron a la Universidad de México y se llevaron a la Universidad de México. Y voy a terminar ya con la incorporación de estos estudiantes. Si estamos en un perfil de costa, trabajando con las disposiciones del Ministerio, con las 7 horas inauguradas y se trabajan las 30 horas que hacen sus pacientes y las 2 horas que les dan son actividades complementarias, y las 3 horas que están en la incorporación de laوںica a las 6 horas que se estudian, cuando hay una carrera que vence esa atención a todas las familias y algunas actividades que se tominan, como las trataciones para la Semana de Educación Sexual, la Semana de Verde, las actividades para participar sin el Servicio y el Poder. Se ha tenido una muy buena presentación de los estudiantes de los estudiantes donde se han analizado las actividades, sea en Santiago del Congo, en Quito, en Macri también. Se ha tenido un éxito porque ha habido muchas de las actividades que han tenido los estudiantes que vienen a ese lugar para que sigan haciendo las pasancias, las prácticas que para ellos han sido muy beneficiosos porque han aprendido una práctica y han aplicado los conocimientos especiales a la institución, en diversos lugares que han realizado esa pasancias. Sí, muy bueno, porque ellos tienen muchas expectativas, conocen y integran los conocimientos que ellos tienen y tienen con esa visión para entrar a su negocio o también tener una visión No, más allá de una visión, no necesitan la visión. No, no no es un edificio que no hay una visión de la visión que ha dedicado, le tengo que decir, hago mi, lo tengo que decir. No, no.